Sonido, anda, cámara. No la he visto, no, quiero decir, no la he visto a ella haciendo sus cositas todavía. Vamos a ver el bum bum bum. ¿Quieres apagarlo? Vamos a ver el bum bum. Sos tan cagón. Perdón. Perdón. Retomamos entonces. Espera, otra vez, porque lo pegaste. Mamarracho, mamarracho, que distrafa, Vibaracho. No vamos a llegar a ningún lado así. Vibaracho, que distrafa, Vibaracho, me encanta. ¿Eso venía ahí? Mátenla, mátenla. 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 Mátenla.